Tras varios años viviendo en el extranjero hemos vuelto a España y actualmente nos hemos mudado a Valencia pero hay algo muy valenciano que todavía no hemos probado Y eso es lo que vamos a hacer en este vídeo El sábado vino mi familia así que estuvimos paseando por Valencia y nos fuimos juntos a comer de tapeo ¡Vamos allá! Después de comer, que por cierto estaba todo riquísimo y que lo tenéis en el vídeo anterior llegamos caminando a la plaza del ayuntamiento donde nos encontramos esto Acabamos de volver de tapear y estamos ahora mismo en la plaza del ayuntamiento que hay un evento que se llama Tasta Arroz que es que hay diferentes puestos de paellas, diferentes sitios y está a rebosar Este evento, Tasta Arroz o Taste Arroz, es la gran fiesta del arroz en Valencia Allí todo el mundo podía probar recetas clásicas y también innovadoras de arroces todo por un precio muy económico Por 4 euros podías probar todo tipo de recetas de restaurantes de la capital, de otras comarcas Toda la plaza estaba preparada con las tradiciones más curiosas en torno a la cultura arrocera y al folclore valenciano Está todo lleno de arroz Y todo ese arroz que habéis visto en el suelo era un enorme sequer urbano en el que se secaron miles de kilos de arroz en directo siguiendo métodos tradicionales para que el público conociera algo mejor el gran y arduo trabajo que en el pasado suponía hacer esta tarea Hace 3 años cuando vivíamos en Polonia probamos una paella un poco bueno, al estilo polaco Y había pensado que sería muy buena idea descubrir juntos si hay en Polonia paellas españolas Se venden, se pueden encontrar y como están, de precio, de sabor Vamos a ver si encontramos paellas, arroces con cosas o qué Tiene, parece que tiene, calabacín, judías, las gamas que hemos visto, pollo Pica, pica bastante Esto no es paella, esto es arroz con cosas Y hoy, después de la mudanza que hemos hecho a Valencia vamos a probar por primera vez para mí una paella de aquí de Valencia, de la tierra de las paellas ¡Vamos allá! Pero antes de la paella vamos a recorrer Valencia Me cuelo por aquí como Elena del futuro porque en el vídeo estoy constantemente diciendo paella, paella, paellas Y es que en mi inconsciente y sobre todo en mi intención lo que yo quería decir no es solo paellas, sino paellas y arroces valencianos Pero vaya, que ese día me desperté con la palabra paella en la boca ¡Ya está! ¡Qué bonito! La verdad es que Valencia es preciosa Y por cierto, el sitio al que vamos a comer la paella es un sitio que me han recomendado y me habéis recomendado muchísimo que es Casa Carmela Es uno de los sitios más populares y más conocidos y se supone que hacen una de las mejores paellas de todo Valencia Así que vamos a ver ¡Hola, hola! Si estás aprendiendo español o si quieres mejorar tu nivel de español y quieres hacerlo de una manera fácil, rápida, divertida y adaptada completamente a ti en Academia Serendipia puedes tener clases de español conmigo y con todo mi equipo Mira los diferentes cursos en nuestra web ¡Estaremos muy felices de ayudarte! ¡Ya estamos aquí! Vamos a ver si pedimos y ahora os muestro todo La idea que yo llevaba era probar la paella valenciana pero para que te preparen en este sitio una paella valenciana tienes que hacerlo por encargo así que bueno, para la próxima Aún así tuvimos la posibilidad de probar otros arroces valencianos más allá de la paella Como veis se pueden ver ahí todas, todas las paellas que las están haciendo a la leña de momento estamos esperando a la nuestra a ver si viene y a comer Nos hemos pedido para probar un poquito el arroz caldoso y también el arroz al señores que lo hacen aquí a la leña super rico por lo visto, así que vamos a ver ¡Qué lindo! Y detrás de este nombre tan particular arroz del señoret o arroz del señorito se esconde una historia muy interesante y es que extrae el arroz que tradicionalmente se servía a los niños de bien según he leído de la zona de Alicante y recibe este nombre del señorito, del señoret porque era un arroz que no precisaba que estos señoritos se mancharan las manos y es que en este arroz lo que nos encontramos es todo pelado todo hecho, todo preparadito para que tú simplemente comas y no tengas que mancharte las manos ni cortar nada vamos que está pensado para llegar, comer y ya está ya tenemos el plato, vamos a ver qué tal vamos a ver ¡Ojo! ¡Riquísimo! ¡Buenísimo! Arroz del señoret finalizado y ahora vamos con el arroz caldoso ¡Oh my God! ¡Arroz caldoso! y ahora tenemos el segundo plato o la segunda ronda arroz caldoso como podéis ver por aquí vamos a probarlo este con cuchara vamos a ver por cierto el arroz al señoret, riquísimo vamos a ver el caldoso bueno es esto de unos sabores buenísimo y para terminar como siempre café la verdad que ha estado todo riquísimo la calidad súper buena me decantaría más quizá por el arroz del señoret más que por el arroz caldoso que aunque estaba también muy bueno creo que me gusta más el toque, más sequito así el socarrad estaba muy muy bueno me acabo de llegar a la cuenta pero os voy a decir cuánto ha sido en casa así que vámonos y os cuento menudo solazo ahora sí, sí que sí esta sí que es la Valencia que os quería enseñar qué chulo, así da gusto yo como manchega recién llegada a Valencia estoy con ojos y orejas abiertos para aprender así que porfa Valencia no os recomendadme restaurantes tipos de arroces en fin, todo lo que queráis para que yo pueda empaparme disfrutar y aprender un montón de esta maravillosa gastronomía déjamelo en los comentarios hola de nuevo acabamos de llegar a casa y os voy a contar cositas sobre el precio hemos estado comiendo aunque no lo habéis visto en cámara seis personas aparte de los arroces hemos comido también ensalada pan un poquito de pulpo a la brasa riquísimo y por supuesto bebidas varias después hemos pedido el arroz caldoso de marisco que hemos pedido una ración para tres personas pero que nos ha cundido para seis así que es fenomenal y después hemos pedido el arroz al señores de nuevo para tres personas y lo hemos repartido entre seis personas una porción la verdad generosísima así que había para dar y regalar había de todo para todos y todo eso nos ha salido por redoble de tambores 184 con 10 seis personas en casa carmela y a mí me ha encantado y hasta aquí nuestro primer viaje juntos comiendo paellas y arroz de valenciano y que han estado de muerte nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 ¡Gracias!